Un programa de la Guardia Nacional Forestal, un nuevo cuerpo de seguridad en Campeche para atender la tala ilegal. ¿Nos puede comentar cuándo va a iniciar, cuántos elementos y cuál es el objetivo para aplicar este nuevo programa? Ya se tiene un plan de creación de cuarteles de la Guardia Nacional en Campeche, en Quintana Roo, que tienen como propósito la seguridad de los ciudadanos, garantizar la seguridad de los ciudadanos y también combatir la tala clandestina en las zonas de reserva. Pero ya, por ejemplo, en Espujil, que es del municipio de Calangmul, que había mucha tala clandestina, ya además de que hay un destacamento militar, también se está construyendo un cuartel de la Guardia Nacional. En Candelaria, Campeche, vamos a construir otro y así en toda la zona del sureste donde hay tala clandestina, estamos atendiendo esto y hemos combatido bastante este delito y estamos muy pendientes. Es que ahí estamos, esas son las cosas buenas que tiene el Tren Maya, que tiene muchas cosas buenas. En el tramo de más tala clandestina, que es el tramo 6 y 7 del Tren Maya, que es de Tulum a Escárcega, son como 550 kilómetros, ahí quienes están construyendo el tren son ingenieros militares. Entonces, hay campamentos de las Fuerzas Armadas, ya ha cambiado la situación de inseguridad para que prevalecía en esa zona. Además, es oportuno que se sepa que en toda la ruta del Tren Maya va a haber vigilancia aérea, en helicóptero, en toda la ruta del tren. Bien, los que tienen más edad yo creo que se acuerdan, si viajaron en el ferrocarril, de que en los trenes de pasajeros iban soldados. Ahora va a haber vigilancia, no sólo en el Tren Maya, que son mil 554 kilómetros, sino en unos mil 500 kilómetros también, aproximados, que tienen que ver con Palenque a Coatzacoalcos, Medias Aguas, Salina Cruz, que es el Istmo, y luego de Ixtepec, del Istmo, hasta la frontera con Guatemala, Ciudad Hidalgo. Todo eso lo estamos rehabilitando, de modo que desde el Istmo hasta Cancún van a ser como tres mil 500 kilómetros, y lo mismo en el caso del Tren del Istmo. Esto corresponde a la Secretaría de Marina, que ya está haciendo cuarteles en toda la ruta del Tren del Istmo, precisamente para garantizar la seguridad, que va a ayudar mucho en toda la región. Afortunadamente, en el sureste no hay la violencia que hay en otras regiones del país. Me refiero a Oaxaca, a Chiapas, Veracruz ha bajado mucho, sí había, Tabasco hay poca incidencia delictiva, Campeche muy poca, Yucatán es el estado con menos delitos en el país y Guindanarró, a pesar de que es un centro turístico internacional y sí operan bandas, de todas maneras tenemos ahí vigilancia y hay control, pero eso es lo que está pasando en toda la región del sureste. Gracias. 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 Gracias.